Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde nos vamos a seguir? Arroba Fitbar Oficial Fitbar, se escribe como Barrer, B larga, A W R E, Fitbar Sí, es una de las cosas más importantes que hicimos aparte de traer un método súper novedoso es alrededor de ese método armar un concepto, una idea y una forma de transmitir este método, creamos una comunidad de mujeres donde no solamente venían a entrenar su cuerpo, mujeres de todas las edades sin condiciones físicas ni de conocimientos deportivos previos, o sea lo puede hacer cualquier persona desde su desarrollo hasta infinito, y venían en busca de un espacio diferente donde se incluya esto de que, no sé hay una mamá y una hija una persona con sobrepeso, una persona con problemas de columna, de rodillas o sea, es como podemos incluir en nuestra disciplina todo tipo de perfiles para que puedan sentirse cómodas y también sientan un sentido de pertenencia y de referencia en esto de poder expresarse divertirse es como un es como una especie de de gran circuito de mujeres que se conectan que se energizan que la pasan bien y que como decía Noel el fin último es que cobren mucha salud y bueno tengan una mejor calidad de vida sí, siempre nos ocupamos mucho de las clases de pensar de crear cosas nuevas como para que ese miedo que las mujeres traen o de mi cuerpo o de lo que no puedo que no puedo hacer que me cuesta como que ahí lo vayan liberando y se suelten y puedan venir igual y una vez que empiezan a venir y sienten eso le dicen a la amiga che, voy acá que está re bueno y no importa si no te sale está bien igual eso es lo que tratamos de lograr entonces una vez que empezamos se fueron generando ideas como y si hacemos un viaje y si hacemos un taller de nutrición y si hacemos invitamos a tal a hablar porque también alrededor de eso hay muchos intereses que a la mujer le gustan y entonces verlos combinados todos en el mismo lugar con las chicas que te empezás a llevar bien y el lugar que te gusta está bueno sí, sí que todo te ofrezca lo mismo claro, se hace como algo integral claro que va cuerpo, mente y alma claro se han armado grupos de amigas sí, totalmente ahora esto que cómo fue el desafío digamos de traer una disciplina que acá no existía por eso iba a la comunidad es que a ver yo soy como muy lanzada en eso entonces como que dije bueno, no sé voy a armar una clase abierta y ver nunca fue un desafío que dije no, bueno a ver vamos a armar una marca que sea una empresa fue un juego claro fue como bueno probemos como yo daba clases de tantas cosas dar clases de algo más le ponía un nombre y bueno después empezó a generar como un boom que también lo hicimos juntas eso o sea fuimos como alimentando eso porque empezamos a sumar cosas y a poner cosas pero nunca fue el objetivo bueno a ver armemos esta marca y que sea no siempre fue de lo emocional por decirlo de alguna manera nunca tuvimos la idea de armar un emprendimiento muy de bueno vamos a crear una empresa con misión visión valores todo anotado hoy en día podemos decir que tenemos distintas unidades de negocio que tenemos una administración un contexto que nos ayuda esto de las redes sociales que es muy importante dos estudios 300 alumnas activas que nos siguen empresas grandes digamos mirándonos que ahora seguramente lo vamos a charlar pero todo esto sin darnos cuenta y creo que es el sentido más genuino que tiene nuestro proyecto porque siempre fue desde desde eso desde que nos divirtiera desde que nos hiciera bien y nunca fue desde un lugar de mirar números y hacer estadísticas para llevarlo a cabo y de que nosotros también estábamos a la par de las alumnas porque también veían que éramos o somos mujeres reales que de golpe nos gusta uy mirá que bueno esta cosa nueva de la nutrición y por qué normamos algo en base a eso entonces también nuestros intereses fueron sumándose a los intereses de las chicas que nos siguen entonces eso se fue retroalimentando entre todas y ver que nosotros estábamos ahí y no es que éramos las de la foto y no aparecíamos nunca y te dábamos la clase y te charlábamos y venís y me pasa esto y que mi novio y que el otro y me voy de viaje y siempre sabemos quién o sea quién le damos la clase qué le pasa a la alumna y eso es como muy valorable que hoy en día alguien te dé importancia donde vos vas a hacer actividad física porque bueno como sabemos hay muchos lugares que no sabemos quién le llama qué le pasa entonces eso para nosotras es como re importante re y desde que arrancaron digamos ¿no? esto de dar la primer clase abierta para ver qué onda hasta abrir el estudio cuánto tiempo pasó como un poco un poco menos de un año un poco menos de un año sí y también fue como una decisión a nivel es que llegó un momento que la gente no entraba a ningún lado claro viajamos y volvimos y volvimos me acuerdo que no sé salimos en una nota muy importante de un blog muy importante y la recepcionista que era una amiga nuestra que se quedó como atajando todos los penales nos dijo chicas no paro de contestar mails viene mucha gente y no sabemos qué hacer ahí teníamos otra profe más o dos profes más pero sí empezó como a crecer 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 de golpe y bueno dijimos bueno sería ideal tener un lugar propio para poner toda esta gente en algún lado por eso un poco los desafíos se nos dieron en función a la coyuntura no salimos en busca recién por ahí este año estamos más posicionados como decir bueno vamos en busca de determinados objetivos planifiquemos que ahora les vamos a contar un poco pero todo lo anterior fue camino al andar y fuimos armando un proyecto y una empresa una pyme en función a lo que nos iba pasando en el momento y a lo que a las oportunidades que se nos presentaban obviamente eso tiene un montón de consecuencias a veces buenas a veces malas a veces aprendes de los errores por ser inexperto en algunas cosas que no sabés pero también eso te decís aprendés digamos bueno esto no lo vamos a volver a hacer mejor vamos por acá mejor vamos por allá pero yo creo así como siendo una creadora de ideas que todo lo que hagas vos con ese tinte de amor o de pasión sin pensar en el objetivo final como bueno a ver esto tiene que ser una empresa que la rompa y me tengo que volver millonario no o sea todo lo que no sea así y que realmente sea con pasión y con amor y dedicación es como lo más feliz y lo más que fluye para toda la gente porque la gente lo siente y para uno también porque disfruta de hacerlo y no te frustrás cuando la primera no te sale entonces es importante y ustedes nombran que crecieron muy rápido o sea en un año aproximadamente como fue fue difícil ese crecimiento se pudieran adaptar fácilmente o les costó no lo fuimos disfrutando lo fuimos disfrutando mucho cada nota o cosas que salieron ay nos llamaron nos llamó fuimos tapas de para ti no sé como nos empezaron a pasar cosas famosas que nos buscaban o medios que y la verdad que nos dimos cuenta que era eso un juego era ir atrás de esas cosas y sin como dice Noe con tu humildad siempre siempre al lado de las alumnas nunca dejando de dar clases siempre mostrándonos tal cual éramos y bueno se vive así el crecimiento de una manera muy natural natural está bueno y que nunca te deje de sorprender este tipo de cosas porque está bueno que digas ay mirá que bueno me llamaron de acá o salimos acá o tal marca como es lindo seguir sorprendiéndote de ese tipo de cosas totalmente y en cuanto a como decían antes el tema de franquicias de abrir otras sucursales eso lo tienen en vista lo vienen manejando si como todo proyecto hay muchas unidades de negocio que nosotros queremos trabajar alrededor de de la marca una de las más importantes que vamos a trabajar este año antes de la expansión es la academia nosotras consideramos que para primero hacer una expansión hay que tener gente capacitada en el método es muy difícil encontrar perfiles capacitados en el método porque esto que te contaba Noe tiene tres disciplinas que a veces en algún punto digamos son como de palos diferentes por ahí una bailarina te dice yo con el fitness nada que ver la gente del fitness nunca en su ISO clásico entonces bueno es un poco como difícil encontrar estos perfiles que les gusten las tres disciplinas o que vengan con algún know-how entonces decidimos enfocarnos a trabajar sobre el manual de la marca sobre la academia y empezar a capacitar y hacer propias embajadoras buenísimo de nuestro propio método porque en sí el bar está en todos lados y cada marca de bar sobre todo en el exterior tiene su propio método entonces nosotros también buscar cuál es nuestra nuestro objetivo en formar profesionales de nuestro método cuáles son las cosas importantes que nos parecen para que alguien dé clases de nuestro método entonces hay muchas cosas que es lo que más nos importa este año para que se formen buenas profesionales y para dar clases y de ahí pueda expandirse la marca y después y la expansión pero somos muy cautelosas o sea no nos mareamos en el crecimiento te soy sincera nos han llamado nos llaman de todas las provincias nos llaman de todos los barrios nos llaman empresas que hacen franquicias y la verdad que queremos ir dando pasos firmes conscientes serios porque somos así y porque la visión de negocio hoy es ser muy conscientes de todo lo que hacemos y no perdernos en estas propuestas que el día de mañana no lastimarían la marca y porque también es importante generar como una base firme para que se expanda y si nosotras o sea no terminamos de tener bien el método creado de capacitar gente idónea para darlo con lo que trabajamos es con el cuerpo de la gente y con el movimiento puede pasar puede pasar un montón de cosas bajo el nombre de nuestro método de nuestra marca y eso no está bueno porque hoy en día acá como que se empieza todo a ir muy rápido para todos lados y después se deforma digamos lo que vos querés dar le ha pasado a muchas disciplinas y no queremos que suceda hay que cuidar hay que cuidar hay que cuidar la marca cuidar el método y cuidar en cómo darlo porque vuelvo a repetir estás trabajando con el cuerpo de la gente que es lo más importante que tiene antes mencionaban el tema de las redes sociales ¿qué rol jugaron en al menos Instagram? yo creo que hoy son importantes en todo en el rol profesional y personal nosotras siempre digamos fuimos muy genuinas en las redes sociales siempre como dice Noe nos mostramos tal cual éramos y nos interesaba algo de otra disciplina o de otro estilo de vida lo publicábamos nunca fuimos muy de producirnos para todo lo que ven ahí en las redes que vi que están pasando fotitos somos nosotras y maquillaje sin nada y el año pasado tuvimos una inyección de generar contenidos de video con un grupo que la verdad que nos funcionó bárbaro pero por lo general siempre las hicimos a pulmón y nos fue muy bien por esto de lo que decíamos recién mostrarnos tal cual somos estar el día a día es muy importante para las redes el no perder la continuidad el ser genuinos el mostrar todo el tiempo lo que hacés hoy en día como que todo pasa por las redes sociales vos querés comprarte algo y primero lo buscás en Instagram entonces también como invitar a que la gente venga o mostrarle lo que hacés o mostrarle cómo sos o cómo disfrutan las chicas cuando entrenan en nuestro lugar bueno todo eso es como que incentivás a alguien que capaz te está mirando a decir che voy a ir acá está bueno y después por otro lado las redes sociales tienen o sea es un arma de doble filo o podés mostrarte banalidad completamente o mostrar realmente cómo sos naturalmente y poder a través de eso ayudar a alguien a animarse a perder el miedo a no sé problemas de salud a un montón de cosas autoestima millones de cosas que está bueno enfocar las redes sociales para ese lado totalmente nosotras al estar localizadas en solo dos sedes en solo dos barrios hay mucha gente que solo nos puede seguir por redes sociales entonces compartimos videos de ejercicios cosas divertidas diferentes contenidos que hacen que estemos muy cerquita de muchos seguidores que físicamente no podemos no pueden venir bien y en cuanto a lo que sería dentro de la estrategia ponerle dentro de lo que sería redes sociales tenía una estrategia de pauta fue creciendo orgánicamente en un momento tuvimos una estrategia de pauta con este grupo que nos hacía los videos y todo pero nunca fue una estrategia súper fuerte como bueno a ver vamos a llegar a tantos seguidores nunca tuvimos un community manager siempre fuimos nosotras fue todo más natural como la marca en sí digamos la parte de las redes sociales perfecto y también está buena la repercusión de la gente de esa manera cuando es orgánico tiene eso de lo genuino te sigo porque quiero tal cual porque hoy en día hay tantas tantas cosas para seguir que al final en vez de seguir o sea volver a seguir más gente nueva dejas de seguir entonces está bien que no nos bajen los seguidores o que la gente nos siga eligiendo para mirar lo que hacemos hoy es más variable eso que te vuelvan a seguir ni hablar bueno ahí están lo que hablamos siempre nosotros del tema del contenido de calidad de que me cuentes algo más de lo que me querés vender en el fondo o sea contame por qué tendría que ir qué es lo que voy a conseguir o cómo voy a mejorar mi calidad de vida siendo ahí claro sí 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 totalmente nos volvimos a traer los casos los contenidos brotan es como que por ahora tenemos muchas ideas tenemos muchas ganas de transmitir lo que hacemos nunca nos costó sí lleva tiempo demanda tiempo hay que estar pero la verdad que el método in situ tiene mucho contenido por ser tres disciplinas por tener un montón de variedades de ejercicios de formatos y después como decíamos recién todo lo que hace a la comunidad de mujeres entonces contenido hay podríamos tener mucho más contenido muchas más clases mucho más testimonios pero bueno también hay gente que no le gustan las redes sociales es como decirle a una alumna bueno a ver contame por qué venís y a veces no tienen ganas viste como no sé tranqui capaz el perfil de nuestras alumnas siempre fuimos conscientes de que las redes sociales pueden llegar a ser un momento efímero que hoy están mañana no están viste que hoy en día hay muchos productos que son parte de las redes sociales o sea el producto in situ es lo que muestran en una red social nosotros tenemos algo real que va más allá de una red social donde pueden venir tocarnos vernos hacerlo es un producto que si bien el marketing de las redes ayuda existe y eso está bueno también transmitirlo porque a veces pasa mucho que todo es una imagen creada para eso lo nuestro es muy real y genuino y lo transmitimos obviamente en ese canal de comunicación que hoy es el elemento principal tal cual tal cual bueno genial chicas vamos a ir a un corte ahora una pausa y después seguimos después del corte con mucho más de feedback que haces o bueno ¡Gracias! ¡Gracias! Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar un plan médico Con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Dos potencias se saludan, o mejor dicho Dos potencias se unen Por un lado, Latar Airlines Y por el otro lado, Delta Anunciaron un acuerdo de viajeros frecuente ¿Qué significa esto? Que más de 30 millones de socios Latam Paz Podrán acumular y canjear millas en los vuelos de Delta Así que van a poder viajar por Delta También a más de 300 destinos en todo el mundo Los canjes, o mejor dicho Los puntos que podés usar, las millas Que podés utilizar tanto en uno como en otro Serán a partir del 1 de abril de 2020 Bueno, me parece que este equipazo Que se está formando entre las líneas aéreas de Latam Y Delta para el comienzo de 2020 Promete romperla Ojo que esto sirve para Latam Colombia Ecuador, Brasil Se vienen con todo Ya sabés que si tenés millas Latam Las vas a poder usar a partir del 1 de abril En Delta también Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicio de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS salud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera Onfis Es de primera En Onfis Vamos a cuidarte En Onfis Venís a encontrarte Ay, pero qué tarde Qué se me hizo Me tengo que apurar porque si no no llego No llego, no llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa Es más fácil Estando informado Sabemos lo que tu empresa necesita Seguimos escuchando Generadores TV ¡Gracias! 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 Bueno, muy bien. Estamos de nuevo, vamos a pedirle a Javi la placa de herramientas, así les cuento hoy qué les traje. Bueno, les cuento. Hoy les traje una aplicación que se llama Hot Heart, que en realidad es una página online. Les pueden ingresar, registrarse. ¿Para qué sirve? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Analytics? Sí. Que era para trackear cómo funcionaba o cómo en realidad mis visitantes navegaban mi página web. Bueno, esta aplicación es básicamente igual, pero mucho más amigable. Porque lo que me permite es ver gráficos de esa navegación. Para los que ingresaron alguna vez en Analytics y no están por ahí muy familiarizados con lo que tiene que ver con métricas, es medio un chino. Es como porcentajes, tiempo en el que duraron las sesiones, visitantes recurrentes, visitantes que ya existen. Como nunca uno termina de entender bien a qué se refiere. Esta aplicación toma de Analytics algunos de los datos, pero los transforma en gráficos. Entonces, tenemos cuatro puntos que podemos, una vez que nosotros vinculamos nuestra página web, para los que están viendo a través de YouTube, pueden ver algunas imágenes. Nos permite generar gráficos nivel mapa de calor. O sea, yo sé, aquella persona que ingresó a mi página web, dónde apretó, dónde hizo clic. Cómo navegó ese espacio, si se quedó más tiempo en la home, si se fue al formulario de contacto. O sea, básicamente puedo saber qué es lo que hizo ahí adentro. Exacto. A diferencia de Analytics, donde yo puedo saber a qué página ingresó y cuánto tiempo duró, acá tengo exactamente dónde puso el mouse. O sea, para que se den una idea, ¿no? Básicamente, si tardó más tiempo, si vi una foto, si no la vió, si se aburrió. O sea, a un nivel gráfico, la verdad, bastante superior. Después, otra de las cosas positivas que no tiene Analytics es que esta página lo que me permite es grabar qué hace mi visitante dentro de mi página web. Entonces, lo que hace más allá del mapa de calor, que me serviría para saber cuánto tiempo se quedó en cada lado, es tener el recorrido exacto de aquella persona que ingresa. Esto se utiliza mucho para lo que tiene que ver con UX. ¿Vieron lo que es experiencia de usuario? Bueno, si yo cargo mi página y analizo cómo la navega, puedo mejorar esa performance de aquel visitante que viene. Entonces, si, no sé, yo cargo mi página web y automáticamente la gente se va a los 57 segundos, es algo mal estoy haciendo. Entonces, para los que están viendo, de nuevo, lo que hace ese video recording es ir marcándote como si fuese con una rayita cada una de las secciones que va navegando ese visitante que entra a tu página. Lo positivo de esto, por supuesto, y como decimos siempre, estos son datos, después hay que bajarlo en información y decir, ok, mi visitante está, no sé, 30 segundos y se va o visita solo esta sección. Bueno, todas estas quizás o están escondidas o no sirven o tienen mucho contenido o son pesadas o lo que fuese. Pero de alguna manera es, me sirve para tomar decisiones. Después, otra de las cosas importantes y que esto sí lo tiene Analytics, pero de nuevo, esta aplicación lo que hace es hacerlo visible, es la conversión en funnels. O sea, yo sé que una persona ingresa, un visitante ingresa a mi página web, hace determinadas acciones y no completa el formulario de contacto. Por ejemplo, bueno, ¿en qué momento lo deja? ¿En qué momento se aburre, digamos, de ese traqueo? ¿Se aburre porque hay demasiado contenido en el medio? ¿Se aburre porque el formulario es muy largo y quizás necesito reducir los campos que pido? De esta forma, lo que podemos hacer es optimizar primero el contenido que tenemos y segundo, asegurarnos de que esa persona no se caiga, ¿no? Por ahí, si en ese traqueo que me da, yo veo, por ejemplo, que, no sé, cuando va a llenar el formulario de contacto, se termina aburriendo y se va. O sea, reduzco esa cantidad de campos y al menos pruebo, a ver si solicitando solamente el mail puedo convertirlo. Para aquellos que quieran probarlo, esta aplicación es gratuita, ¿sí? La pregunta de Juan. La pregunta de Juan, la vamos a hacer, es gratuita. ¿Totalmente gratuita? Sí. Si bien lo único que hace es limitarte la cantidad de, por ejemplo, videos que podés llegar a capturar de aquellos visitantes o la cantidad de informes y reportes que podés descargarte. Pero al menos, como les digo siempre, para un primer chequeo, exacto, para probarlo al menos, les recomiendo que se creen una cuenta. Es nada más que se tienen que registrar, se pueden registrar incluso con Facebook, con Google, como siempre, vamos a ver, está súper fácil, no es que tienen que llenar un formulario eterno. Y al menos es trackearla y probar a ver qué tan optimizada está su página, ¿sí? Y, por supuesto, si pueden y están al alcance, evaluar esto y decir, bueno, hago estos ajustes como para que mejoren la performance. Y también tiene una parte paga, entonces. Tiene una parte paga y lo único que varía entre los dos planes, digamos, tienen dos planes más, uno de 29 euros y uno de 89, por eso les digo, pájense la gratis. Porque es nivel pro. Normal igual. Sí. Pero, bueno, de todas formas, a ver, lo que permite es la mayor cantidad posible de visitantes que pueden trackear. Y para tener un informe base, la verdad que no hace tanta falta. Lo positivo de esto es que esta aplicación funciona con Wix, funciona con WordPress, funciona con Shopify, digamos, cualquier plataforma. No hace falta que sea una página de codeo, sino que cualquier plataforma que ustedes puedan tener la web, la pueden cargar acá y monitorearla en vivo. Que también eso está expositivo. Ah, se puede hacer en vivo también. Exacto. Muy bueno. Exacto. Así que, bueno, les recuerdo, hothard.com. Se las voy a dejar igual en Generadores TV, como siempre, como para que la puedan chusmear. Y, nada, es probarlo al menos, para ver qué ajustes pueden llegar a hacer. No se depriman si les dan muy negativo a la página. A todos nos pasa. Pero se pueden modificar. Muy buena, muy buena la herramienta de hoy, ¿eh? Así que, bueno, bueno, chicas, seguimos con ustedes, entonces, ahora. Cuéntenos, estuvimos chusmeando en redes y vimos que tienen un acuerdo con Adidas. ¿Cómo fue eso? Bueno, todos los acuerdos con nosotras han surgido de espontáneo. De, no sabes ni bien, por ejemplo, comenzamos. Noe me dice, bueno, tenemos que estar en algún video que hable de mujeres, que habla de disciplinas de nicho. Está ESPN Woman, que está buenísimo. Como, entonces, bueno, ahí, etapa producción, enviamos un mail, nos dijo, sí, buenísimo, les hacemos un video. Contacto va, bien. Mene, contacto, amigo de tal, como todo pasa, todo conspira a favor de los que van para adelante. Bueno, pero no podemos estar vestidos de... Siempre, obviamente, o sea, nos proponemos algo en la cabeza, como, bueno, acá está bueno, o sea, no de tanto de, como ambición, sino que bueno, que lindo sería tal cosa. Claro, de deseo, expresiones de deseo que las manifestamos. Porque también mucha gente se me dice, ay, tienen suerte, tuvieran suerte con Adidas. No, no es suerte, es trabajo, es un montón de trabajo. Es trabajo y como que si lo creás en tu cabeza, lo haces, o sea, lo materializás y llega siempre, con todo. Y bueno, así que surgió ese mail de producción y logramos las dos cosas porque dijimos, bueno, el video no podemos estar vestidas con, no sé, ropa de danza. Ahora que queremos ropa. Ahora que queremos una marca. Y bueno, ahí nos tocó la marca. Claro, que nacimos a comprar en Nueva York, las cosas de lindas, pues venimos acá y dijimos, ay, ¿qué hacemos con esto? Y la verdad que también, por contacto, bueno, hablen con Tal, que es de Sport Marketing, una de las gerentas de Human Training de Adidas en Nueva York, practicaba el método. Con Adidas siempre se fue dando prueba y error, nos fueron midiendo de alguna manera y está buenísimo porque las grandes marcas te tienen que evaluar y sondear. Y así fue en cada evento que nos convocaron, dimos lo mejor de nosotras y se fue afianzando el vínculo. Hoy somos embajadoras de la marca, hacemos muchísimas cosas con ellos, tenemos los outfits para todo nuestro staff, participamos de los eventos de ellos, participan de todos nuestros eventos. La verdad que es muy interesante que una de las marcas número uno deportivas apoye el proyecto. Y que está bueno que es una marca deportiva que a la vez, más allá de que, bueno, a ver, sos una cara bonita y venís y me promocionás la nueva calza, el nuevo top, utilizan nuestro servicio de profesionales para sus eventos o para sus empleados. O sea, nos hacen dar clases y mostrar lo que nosotras sabemos, más allá de, bueno, mostrás la ropa, te sacas una foto y ya. Claro. Sí, usan realmente el método y nuestro saber para ellos, para videos, para empleados y demás. Que eso está bueno. Y esto de ser embajadoras, digamos, ¿cuál es el acuerdo? ¿Qué es lo que incluye? Todo esto que te decíamos, es un compromiso de ida y vuelta, de ellos contar con nosotras para, digamos, la utilización del know-how de la marca y nosotras poder tener la posibilidad de estar de la mano de una empresa, esas características que te da visibilidad, calidad en el producto, porque tienen los mejores productos. También, como dicen hoy, más allá del método, también conceptualmente Adidas tiene todo esto alineado a nuestra idiosincrasia de mujeres reales, de cualquier cuerpo, de cualquier mujer, de que todas las disciplinas, de esto de, el concepto de poner el cuerpo en movimiento es lo que importa, no importa lo que hagas, lo que importa es moverse. Sí, como tuvieron muchos claims alineados, porque en un momento era crear y nosotras creábamos todo el tiempo, ahora es como lo real y el esfuerzo para moverse y también estamos alineados a eso, eso está bueno. Sí, sí, sí. La verdad que súper alineado. Y después, obviamente, siempre, todas las veces que podemos compartir el producto de Adidas con nuestras alumnas, lo hacemos, ya sea en sorteos, en eventos, en invitar a, bueno, invitas a 10 alumnas a una clase especial que les dan producto, o sea, todo eso siempre tratamos de hacerlo. Bien. Entonces, va generando también en las chicas que vienen, uy, qué linda esa calza ahí. Lógico, sí, un co-branding importante. Son fans. Y eso es como lo bueno, es que digamos, bueno, a ver, voy al local y quiero la ropa que usan las chicas, que también es como el fin último de la marca, obviamente. Sí, sí, tal cual, no, bueno, es un co-branding, obviamente, pero es interesante. Exactamente. Cuéntenos, digamos, en este 2020, cuáles son los próximos pasos, un cambio súper importante. Sí, tenemos un desafío interesante. Uno es este de la academia, que ya te lo contamos, que se llama Fit Academy. Y otro de los desafíos más importantes que tenemos este año es que nos buscó una de las mejores, digamos, de los número uno en el fitness en Argentina, que es Sport Club, en cadena de gimnasios. Ellos son muy masivos, tienen una cantidad muy grande de socios distribuidos en muchas sucursales y tienen esa necesidad de especializarse y tener disciplinas de nicho y ser los mejores en determinadas disciplinas. Para esto, buscan directamente a los mejores en cada disciplina. Y en ese afán y en ese proyecto que tiene Sport Club, nos buscó a nosotras para el bar y la verdad que es súper interesante el nuevo deal que vamos a tener con ellos, porque es nosotras brindarle a los socios de Sport Club la posibilidad de tener una disciplina de nicho y de ellos para nosotros darnos un poco de masividad y visibilidad, que como todo emprendimiento a pulmón necesita y requiere. Así que, si bien la sede de Recoleta, que acá trajimos a la owner de Recoleta, nuestra par de Recoleta. Otra creativa. Otra creadora y creativa que para el próximo programa está acá presente. Y nuestra casa de Recoleta, el Fitbar funciona dentro de casa Recoleta y en Belgrano va a funcionar dentro del Sport Club de Belgrano R. Una sala en exclusiva para todas nuestras socias y para las socias de Sport Club. Y la verdad que es una alianza interesante, nos presenta un desafío. Así que, bueno, lo vamos a comunicar y le vamos a poner mucha fuerza para crecer, tanto en la academia como en esta alianza con Sport Club. Y seguir creciendo con el método, darlo a conocer y que todas las mujeres, y por ahí quien dice hombres, en un futuro. Capaz en algún momento piden una clase mixta, ahora que estamos. Y la idea es llegar a más Sport Club, a más zonas, sedes, que está bueno eso, que capaz uno como emprendedor es más costoso. Y ahora de la mano de esta linda unión, lo vamos a crecer. Vamos a co-crear. Muy bien. Está bueno. Aquellas que quieran, digamos, asociarse, ¿cómo pueden hacerlo? A través de redes. Nos buscan en Instagram, nos escriben. O por mail, tenemos varios canales de comunicación. Y nosotras les respondemos. Claro. Y nosotras personalmente respondemos todos los mensajes, todo el tiempo. Y ahí, bueno, depende que se dé quieras o cuál es la inquietud, te respondemos. Y actualmente, más o menos, ¿cuántas personas van a sus clases? Tenemos 300 alumnas activas, distribuidas en Recolete y Belgrano. ¿En una clase en sí? No, no, no. No, no, no. Eran clases masivas. Las clases son aproximadamente entre 15 y 20 personas. Ahora, de la mano de Sport Club, que los espacios son un poco más grandes, vamos a hacer unas clases un poquito más grandes. Perfecto. ¿Y se manejan por niveles, digamos? No. Ok. No, porque en una clase todos los ejercicios y todo lo que vos hagas dentro de la clase lo podés adaptar a la condición de la persona si tiene alguna necesidad puntual o específica. No puede saltar, no se puede poner, no sé, en una tabla o no puede hacer abdominales. Depende que tenga, si tiene problemas de columna, de sobrepeso, de cervicales, lo que sea. Se dice, obviamente, al principio, se informa al profesor. Y en el momento que hay un ejercicio que puntualmente afecta a esa zona, se cambia, no pasa nada. Y la dinámica de la clase sigue, no es que lo separás y le decís, bueno, no, quédate acá. Y después cuando retomamos en 15 minutos, no. O sea, se sigue haciendo la clase normalmente y se cambia puntualmente ese ejercicio. Es ver para creer, nadie se imagina, pero conviven todos los perfiles adentro de una misma clase. Es súper divertido. También necesitamos profesionales capacitados con muchos saberes, más allá de solamente saber bailar ballet o saber, no sé, dar clases, saber solo música, saber solo kinesiología o biomecánica o lo que sea. O sea, necesitamos como todo eso junto para tener un manejo de la clase que no pare, ¿sí? Y que vos realmente puedas resolver problemas, ¿sí? Que siempre va a haber en el momento que dura, la hora que dura la clase, ¿sí? Porque siempre vas a tener alguna pregunta, algo, alguien que le pasa algo y la dinámica no se te puede ir, la clase sigue. Entonces, hay muchas cosas para trabajar que está bueno en un instructorado de un año como lo vamos a hacer ahora porque las chicas que capaz no están acostumbradas a dar clases o no están acostumbradas a esa dinámica y ese timing lo van a lograr en este año. ¿Para cuándo tienen pensado ya fecha? Sí, sí, está todo. 28 de marzo lanzamos, Adidas nos acompaña con regalitos. El espacio va a estar buenísimo, sí, la verdad que ya tenemos 30 inscriptas, que es un montón. El año pasado hicimos algunos viajes al interior e hicimos cursos más cortos de fin de semana y nos fue muy bien y eso nos despertó, por eso siempre hacemos caminar-andar. Y eso nos despertó la idea, como dice Noe, de hacer algo anual, súper completo. Y ahora vamos a estar en Mendoza, en San Luis, en Rosario, en Junín. Ay, parecimos como las bandas que vamos a estar ahí con el Fitbar Tour. Corrientes que la chica hoy le dije, ay, disculpadme, pero hasta Julio no podemos ir. Corrientes acá, Paula, que es Correntina, ahí tiene que... En Uruguay, también, en Uruguay, también, pero todo eso más de mitad de año para adelante, pero en todos esos lugares armando... Sí, claro, armamos como workshops especiales para lo que necesitamos en San Luis, hay mucha gente, vamos a dar algo de un fin de semana, que no sos instructor, pero que es como un primer acercamiento a ver de qué se trata, porque realmente en las provincias la gente no tiene idea, ve, pero no termina de entender qué es, o te dice, bueno, quiero que venga esto acá, algo, porque algo nuevo. Bueno, llega ya, claro. Entonces, bueno, como un primer acercamiento a lo que es el método, después, no sé, en Junín vamos a capacitar un estudio en particular de pilates a sus profesoras, entonces vamos armando como a medida de lo que nos piden en cada provincia o donde vayamos, eso está bueno. Y a la gente que no tiene idea cómo es este tipo de entrenamiento, ¿por qué le recomendarían hacerlo? Y porque hay una frase que nosotros, bueno, ya la decimos hace mucho tiempo, pero es real, una de las cosas más lindas que nos dicen es que conecta con la bailarina que uno siempre quiso ser, que tenemos ahí esa idea, viste, en el imaginario, y les recomendaríamos hacer por todo esto que dijimos que tiene la disciplina, es divertida, es con música pop, es alegre, es muy efectiva a nivel corporal, y toda esa efectividad y toda esa diversión combinada con un cuidado de la salud corporal, postural, de flexibilidad, con lo cual, no porque seamos las fundadoras y fans de este método, pero la verdad que todas las alumnas y todas las usuarias nos dicen que es la combinación ideal para divertirse, para trabajar el cuerpo y para no irse con un dolor o dejar a los tres meses por no poder sostener ese entrenamiento. Una conciencia corporal en cada alumna que está bueno, es como decir, ah, che, nunca me había dolido acá de trabajarlo, este músculo no sabía que existía, porque trabaja a otro nivel con músculos periféricos y mucha estabilidad y otras cosas que en otras posturas, como si fueran las, estar en puntas de pie, ¿sí? Que, o sea, lo puede hacer cualquiera en realidad, vos decís, ay, la bailarina, pero cualquier persona se puede parar en puntas de pie a hacer ejercicios así, y en otras disciplinas no lo trabajás, y ya estando así, te activa un montón de cadenas musculares distintas a otros ejercicios. Entonces, es como te genera una conciencia corporal de postura, de respiración, de movimientos nuevos, que aún así, sin haber querido ser bailarina, porque hay chicas que capaz no quisieron ser bailarinas, decís, ah, mirá qué bueno esto, o sea, también no es una condición, ninguna de las disciplinas que sepas para venir a hacerlo, o sea. Hemos tenido bailarinas que vienen a entrenar con nuestro método, y gente que dijo, nunca la vi a un gimnasio, porque me aburrió, porque no pude ir con este. Y con esto, algo distinto. Sí, y hemos tenido también gente, ay, no, pero yo qué voy a ir a hacer, si no me gusta bailar, nunca bailé, y como que la convencés para que venga, y pruebe y vea que es un entrenamiento, que el movimiento es general y que lo va a poder hacer cualquiera, eso está bueno. Buenísimo, chicas, bueno, si quieren, repitan las redes, la web, para que las puedan buscar. Bueno, en Instagram somos arroba fitbar oficial, que se escribe fitbarre oficial, así que ahí nos pueden escribir, que es como a nuestro canal donde confluye. Y después estamos en Belgrano, que vamos a estar en el Sport Club de Belgrano R a partir de abril, que queda en Balvin y Olazabal, en esa esquina gigante, y en Casa Recoleta, que es arroba casa, guión bajo, Recoleta Paula, podés hablar también, tenés micrófono, que es en Guido y Callao, entre Callao y Ayacucho, Guido, 1-877. Ahí está, ¿todo bien? Todo bien. Bien. Buenísimo. Bueno, chicas, muchas gracias, de verdad, muy interesante, está buenísimo, éxitos. Gracias. No prometo ir, porque no sé todavía el deporte. Sí, tenés que venir a probar, a probar una clase, así que bueno, gracias por acompañarnos y que sigan los éxitos. Bueno, gracias a ustedes. Adiós. Gracias, Tincho. Nos vamos despidiendo, ya el próximo martes. Vuelve Juan. Vuelve Juan, cedemos de nuevo el sillón, no sé si Jorge, pero bueno, gracias Javi en operación, y nos vemos y nos escuchamos el martes próximo. Hasta luego. Vuelve Juan, cedemos de nuevo el sillón, no sé si Jorge, pero bueno, gracias a ustedes. Vuelve Juan. Vuelve Juan, cedemos de nuevo el sillón, no sé si Jorge, pero bueno, gracias a ustedes. Vuelve Juan. Vuelve Juan. Vuelve Juan. Gracias por ver el video. 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 De 16 a 17 horas. Buena semana.